¿Qué es un caso clínico de insuficiencia cardíaca? En los diferentes cardiológicos el paciente tuvo un infarto con elevación del ST en enero del 2012 y en la coronariografía se objetivó una oclusión de la descendente anterior media y se implantó un estén farmacológico y además tenía una lesión del 80% en la circunfleja distal que se consideró no revascularizable. Además el paciente desarrolló una miocardiopatía dilatada isquémica con una depresión severa de la función del ventrículo izquierdo y el debut de la insuficiencia cardíaca fue en abril del 2014. Como otros antecedentes médicos no cardiológicos el paciente tenía un EPOC-V. El tratamiento médico del paciente era un tratamiento médico óptimo con dosis máximas de visoprolol, lamipril a dosis de 5 mg, eplerenona a 25 mg, un comprimido al día. También tenía otro tratamiento por su cardiopatía isquémica clónica que incluía aspirina, atorvastatina, omeprazol por su diabetes, metformina y también broncodilatadores de corta duración si el paciente presentaba síntomas. Tras tres meses con tratamiento médico óptimo y al comprobar que continuaba la depresión severa de la función se decidió implantar un DAI como prevención primaria. El paciente acudió a revisión, a la consulta de insuficiencia cardíaca y el analmesis nos relató que tenía una angina de esfuerzo progresiva desde hace unos tres meses. Con respecto a la sintomatología de la insuficiencia cardíaca persistía en clase funcional 2, tenía una tornea de dos almohadas y no tenía otros síntomas congestivos. A la exploración física el paciente estaba normotenso, la frecuencia cardíaca estaba elevada, en torno a 80 grados por minuto y no se objetivaron signos congestivos. En la analítica de sangre la bioquímica era normal, el hemograma también con una hemoglobina de 13,5, la coagulación normal y en el perfil hipírico destacaba un LDL de 85, es decir, mal controlado. Una hemoglobina glicosilada de 8 y una ferritina disminuida de 50 y un índice de saturación también bajo. Este es el electro en el que vemos un ritmo sinusal a unos 80 grados por minuto y destacar que el paciente presenta una necrosis anterior y el QRS es estrecho. Bueno Vicente, con este paciente ¿qué es lo primero que te plantearías hacer? Bien, pues en este caso podríamos haber hecho alguna prueba de detección de isquemia, se podría haber hecho una prueba de esfuerzo o a lo mejor una eco de estrés con dobutamina, pero dado los antecedentes del paciente, que era un paciente con antecedentes de una cardiopatía isquémica y aportador de un estén diabético con múltiples factores de riesgo, pues se optó de hacer directamente una coronariografía. Y como se puede ver, la cardiopatía nos mostró que el estén que se había puesto unos años antes estaba permeable, no había signos de restenosis y la lesión que en su momento era de un 80% en la circunflexa distal, pues siendo similar, no había habido progresión. O sea que no había habido cambios en el árbol coronario respecto a lo que ya tenía este paciente. Entonces, ¿qué es lo que planteamos a partir de este punto? Bueno, lo más llamativo, lo más interesante en este caso es las numerosas comorbilidades que tiene este tipo de paciente. Por un lado es un paciente con una cardiopatía isquémica ya conocida, con un antecedente de hipertensión, de diabetes, de dislipemia, un ligero sobrepeso con un índice de masa corporal de 28, con una ferropenia que no asocia anemia, pero que como luego se comentará sí que tiene criterios de ferropenia, y aparte los factores de exfumador y epocleve. Entonces, lo primero que hay que plantear es si estos factores, estas comorbilidades son importantes o no, y si tenemos que implicarnos más en el tratamiento de este tipo de elementos. De cómo se recogen en las últimas guías, las comorbilidades en los pacientes con insuficiencia cardíaca es algo muy importante, es algo muy prevalente, y que nos interfieren tanto en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, nos van a agravar los síntomas, nos van a deteriorar la calidad de vida de los pacientes, pueden afectar al tratamiento, pueden generar interacciones entre los distintos tratamientos que vamos a usar en este tipo de pacientes. Son una de las principales causas de reingreso, tras el alta hospitalaria, tenemos poca evidencia o menos evidencia en los ensayos clínicos, porque son pacientes que muchas veces están excluidos, y bueno, como he dicho, favorece el que hayan interacciones entre los distintos fármacos. Entonces, vamos a ir repasando un poco los distintos puntos que presentaba este paciente. Entonces, lo primero es comentar que el paciente ajude a la consulta con una clínica de angina que ha ido progresando en los últimos meses. Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar aliviar esta sintomatología. Entonces, como se recoge en las últimas guías, tenemos el fármaco ideal, que es la ibabradina, para intentar reducir tanto reingresos hospitalarios como mortalidad. Y tenemos mucha evidencia, como en los estudios de Beautiful, estudio SIF, Clarify, etc., que nos han aportado suficiente información. Podríamos utilizar nitrato, se puede utilizar ranolacina y distintos fármacos, pero parece más indicado iniciar el tratamiento con ibabradina, porque ninguno de los otros han demostrado claramente una reducción de mortalidad y de ingresos hospitalarios. Es un poco lo que hicimos en este paciente. Otro de los aspectos a destacar es la disciplina que presentaba el paciente. Tenía un nivel de LDL de 85, que está por debajo de 100, pero todavía lejos de los valores que podemos considerar como óptimos, que sería por debajo de 70. Y sabemos que desde la aparición del estudio en Prubi, pues cada vez se necesita o se requieren niveles más bajos de LDL. Entonces, en este paciente lo que se hizo fue aumentar la dosis de atorvastatina 40 a atorvastatina 80. Es verdad que se podía haber asociado el EF-TRO, la EF-TIMIBA, pero se decidió aumentar la dosis de atorvastatina. Otro de los factores de riesgo importantes a destacar es la diabetes que tenía el paciente. Tenía una amoglobina licosilada de 8, que también está un poco lejos de lo que nos indican las guías, que deben estar en torno a 7 o lo más cercano a 7%, la amoglobina licosilada. El paciente está en el tratamiento con melformina, ya una dosis alta de 1000 mg cada 12 horas. Entonces, lo que se decide es añadir el tratamiento, la empaglifulocina, que como sabéis desde los últimos estudios publicados, el EMPA-RED ha demostrado que aumenta o disminuye el número de hospitalizaciones y disminuye la mortalidad de los pacientes, tanto con insuficiencia cardíaca como aquellos pacientes con múltiples factores de riesgo que no tengan todavía insuficiencia cardíaca. El otro aspecto importante es el de la ferropenia. Sí, este paciente tenía una ferropenia que definimos como una ferritina menor de 100 o una ferritina menor de 300 con un índice de saturación de transferrina menor de 20. Se ha visto que la ferropenia se produce por múltiples causas en la insuficiencia cardíaca y que es algo muy frecuente y que debemos tener en cuenta. Tenemos el estudio CONFIR que se publicó en el año 2014 en el que analizaban o seleccionaban a pacientes con ferropenia con o sin anemia. Era un criterio que tuvieran una hemoglobina menor de 15 y mayor de 9 y se reatorizaba en los grupos. Se objetivó que en los pacientes que estaban en tratamiento con hierro carboximaltosa a partir de la semana 24 había un aumento significativo en el test de 6 minutos marcha. Y esto también se tradujo en una disminución de los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. Nuestro paciente, según las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, tenía indicación para terapia con hierro carboximaltosa. La dosis que le pusimos fue 1.500 por peso y por hemoglobina, como podéis ver en la tabla de la derecha. En la primera visita pusimos 1.000 miligramos y continuamos a la semana con 500 miligramos. Y además este paciente también era un EPOC. Los pacientes EPOC con la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico puede ser difícil porque hay veces que los síntomas, sobre todo la disnia, se pueden solapar también con la insuficiencia cardíaca. Las guías nos dicen que la espirometría deberíamos realizarla tres meses después de la última descompensación de insuficiencia cardíaca. Y también destacar que este paciente no tiene contraindicación para el uso de beta bloqueantes. De hecho, lo teníamos con dosis altas de bisoprolol y el paciente no había tenido ningún tipo de problema. Bueno, ya para terminar un poco a modo de conclusión de ideas que debemos remarcar de este caso clínico es, por un lado, señalar que las comorbilidades en los pacientes con insuficiencia cardíaca son un aspecto muy importante en la atención a este tipo de pacientes que tenemos que tener presente. Que las principales comorbilidades con las que nos vamos a encontrar son las que hemos visto. Son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la anemia o la ferropenia, el EPOC o la obesidad o sobrepeso que pueden tener estos pacientes. La cardiopatía isquémica es una de las principales causas etiológicas de la insuficiencia cardíaca. Por tanto, es donde nos vamos a mover mayoritariamente. Entonces aquí, tanto los betabloqueantes como la ibabradina son fármacos muy importantes para el manejo de los síntomas y de la angina que presentan estos pacientes. La diabetes es otra complicación muy frecuente. Debemos iniciar tratamiento con metformina, que así lo recogen las guías. En el caso de que esta no sea suficiente, no sea eficaz, tenemos fármacos nuevos como la EMPA, que ha demostrado que disminuye mortalidad y disminuye ingresos hospitalarios. Y luego, por último, la ferropenia o el déficit funcional de hierro, que es otra de las complicaciones más frecuentes en este tipo de pacientes y que tenemos evidencia, y así lo recogen las guías, de que el tratamiento con hierro intravenoso consigue mejorar la calidad de vida de estos pacientes y reducir los ingresos hospitalarios. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias. 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 Gracias.